¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un novio por YouTube, gente. Supuestamente, mañana es el gran día. Ahora, ¿por qué weird dices el gran... Bueno... ¿Por qué dices el gran día weird? Es que supuestamente, chat. Mañana sale el excelentísimo, el conocidísimo, el papafritísimo, mi querido amigo el Cajotation. Ahora, los desarrolladores han dicho que pronto. Pero supuestamente, como ustedes dicen, el amigo Obliecus, el amigo de Santino, ¿no? Como ustedes dicen. Dijo que el 16. Así que tocó, 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 tocó confiar. Y justo, 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 los desarrolladores, aparte de Papi Santino, han mandado un comunicado. Dice... Hola, vengo del futuro. Eh, vengo del futuro. El año... 2037. Para decirles... Que la actualización... Está casi lista. Solo falta hacer unos códigos... Y los desarrolladores estarán listos para sacarlo. Marca tu calendario... Para noviembre 12... Del 2076. Obviamente, gente... Es un meme. Pero no hay que entender que pronto, pronto... Va a estar la actualización. Ahora... ¿Cuándo será? ¿Será mañana? ¿Será hoy? ¿Será... ¿Nunca? ¿Será el noviembre 12? ¿De este año o del 2096? Gente... Descubrenlo aquí conmigo. Todos los días. Porque todos los días subimos videos. Y todos los días hacemos directos. Excepto los martes, gente. Recuerda. Los martes no hay directo. Los martes son martes de sorteo. Y para ganar este sorteo de 50 robos de todos los martes... Tienes que estar viendo los videos... Este tipo de videos largos que subimos literalmente... Todos los días. O sea, una cosa impresionante. Y tienes que escuchar el número secreto. Y una vez que tengas todos los números secretos del día... Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes... El video del martes tiene que escuchar el último número secreto... Y apuntar todos los números. Recuerden, el último ganador... Que fue el martes pasado, que iniciamos con esto... Fue básicamente nuestro amigo Ojo Pano. Y va a decir... Ojo sin... Sin popis. Pero como que bueno, aquí somos family friendly. Una cosa simplemente impresionante. Y quédate en el video para ver... El número secreto. Obviamente. Ahora. Lo que digo siempre. ¿Saldrá? ¿O no saldrá? Dejen en los comentarios, chat... Si crees que saldrá... Nuestro querido amigo... Cajotation. Pero la verdad... Ustedes saben que... A mí, tres pepinos. Voy a ser súper entero. Cajota me vale a mí... Tres pepinos. Pero... Lo que me importa a mí... Es todo... El desorden. A mí me importa... Me importa mucho el caos. Me fascina el caos, amigo. Mira. ¿Quieres ver cómo está ahorita... El servidor general de campos? Espérate. Déjame ver que todavía no haya nada... Porque luego nos... Nos meten van a mí. Mira, loco. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay que esperar para la actuación. Update soon. Tenemos que esperar hasta noviembre. Oh, oh, oh. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Ah? ¿Y esto? Guys, don't say... Ahorita me vete en banana. Ahorita me vete en banana. Este... Bueno. Ustedes saben, gente. El desorden que se va a armar... Cuando salga el cajota. Y mira. La verdad... Soy súper sincero. Lo más probable es que salga mañana. Es lo más probable. ¿Por qué? Mis pruebas están aquí. Con esto. El anuncio... De Santino... Esta cosita... De los desarrolladores. Y por último... Lo que ya he repetido en varios videos... Que no han cerrado el general de disco. Normalmente... En trece minutos. ¿Cómo que en trece minutos? ¿Cómo? ¿Cómo? Cajota dice a Nacho. ¿Cómo que es un Nacho? Es un Dorito, amigo. Mira. Esas tres cositas me hacen pensar... A mí... Con cerebro pensante. Obviamente no. Porque me dijo... ¡Ay! ¡Uy! ¿Tal persona dijo? ¿Plecus dijo? Lo más probable es que lo saquen. Porque... Eso de que no cierren el servidor... Como hicieron la última vez... Que no salió Cajota... Pues como que ojito, eh. Ahí me hace pensar... Que de verdad saldrá mañana, loco. Así que bueno... Mañana... Lo más probable es que salga... Cajotation. Pero joven... 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 Estoy grabando... Porque siempre me lo tengo que encontrar a él. Siempre. Joven... Siempre me lo encuentro a este Papa Frita... Y siempre le tengo que decir lo mismo. Pero bueno... Una cosa simple... El joven no aprende. El joven no aprende. No aprende. ¿Entendengu y chumanaki? No. ¿Qué significa eso? Creo que entiendo. No entiendo. Comprendo. No sé. Medio random. Gente, recuerda. Hacemos directo todos los días... A las 3pm. Hora peruana. Colombiana. Ecuatoriana. 2pm. Hora México. 4pm. Bolivia Chile. Y 5pm. Argentina y Uruguay. Ah. Un saludo a todos mis amigos mexicanos. Que hoy día es el grito de guerra, ¿no? Yo también te voy a hacer un grito de guerra. ¡Au! Ahí está, amigo. Ahí está. Un saludo a todos los mexicanos. El grito de guerra. Una cosa impresionante. No sé... No sé qué significa. Pero un saludo a todos mis amigos colombianos. Mexicanos. No me funen. Un error lo comenta cualquiera. No quiero grabar el video de nuevo. Eran mexicanos. Era, era, era... Es que yo... Memoria pocha. Este... Viva México. Si has visto en los comentarios y eres mexicano. Escribe Viva México, amigo. Escribe Viva México para no la funa. Este, una cosa impresionante. Bueno, ea, 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 una cosa de locos. A ver. Lo que sí. Si no sale cajota. Uf, papá. Uf, papá. Si no sale cajota, gente. Mi sueño. Mi sueño, mi sueño. Sea de realidad. Porque el descontrol que va a pasar. Porque mayoría de los latinoamericanos. Que siguen a Blecus. Y son fieles amantes de Blecus. Como muchos de ustedes. Van a estar molestos. Y van a estar en plan de. Ple, 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 plecus dijo que cajota 16. Así que el desorden que van a hacer los latinoamericanos a mí me va a encantar. A mí me encanta el caos, el desorden. A mí me encanta. A mí me encanta eso. Así que como que bueno. Weir, ¿dónde estás? En tu corazón. Ahí está. Qué bonito. Qué bonito. Aquellos, siempre esos corazones. Una cosa impresionante, gente. Igual. Recuerden que hoy día vamos a empezar con campos de batalla. Y vamos a estar todo el rato en campos de batalla. Una cosa simplemente impresionante. Así que bueno. Yo te recomiendo venir para hacer PvP. Porque voy a estar con Tatsumaki obviamente. Ahorita tengo que premiar combos. Que no lo voy a hacer tampoco. Quiero practicar en el stream. Y vamos a hacer un nuevo torneo. A ver. Estamos preparando el torneo de la torre. Es más. Vamos a mostrarles cómo es. Me voy a meter a mi servidor. Y les muestro. Un momento. E-A-U-A. E-A-U-A. Un momento. Espérate. Déjame cerrar de paso el servidor. Porque bueno. Luego se meten estos papas fritas. Y me interrumpen todo el vídeo. Wey. Tenemos que quitar a alguien. Que ayer. Ah, verdad gente. Recuerda. Si tú eres el primero. En escribir. En el directo. Ah, va. Hagamos algo. El primero. Que escriba. En este vídeo. Soy policía. Botón. Va a ser policía. ¿Ok? Así va a ser todos los días. Yo voy a hacer una frase para eso. Wey. Del código secreto. El código secreto es. Ocho. Wey. Tenemos tres cosas, eh. El código secreto gente. Es ocho. El primero que escribe. Soy policía. Botón. Va a ser policía. Y el primero. Que en el chat de YouTube. En el directo. Escriba. Soy policía. Botón. También se llama policía. Así que van a ser dos policías nuevos. Una cosa impresionante. Una cosa de locos. Y a ellos los tengo que eliminar a todos ellos. Una cosa de locos. Ah, espérate. Déjame entrar. A mi propio servidor. Para mostrarles cómo va a ser el torneito de hoy. Porque tenemos torneo. Entre comillas. Es solamente un modo de juego. Pero vamos a ver cómo es. Vamos a ver cómo es, gente. Así que pues, como que bueno. A ver. Ahorita lo sumoneo. Espérate que estamos en misión privada. Sí, no pasa nada. Todo tranqui. E-A-U-A-A. La música aquí de tensión, amigo. Me salta la... Me salta la nerviosura. Seis menú. Loat. Loat. Mira. Ellos están armando. Mira, yo le dije a tres personas que armen la torre. ¿Y por qué la torre sale así? Es que ayer me destruyeron la torre, pues. Ayer me destruyeron la torre, los chistosos. Ya, bueno. La cosa es que el torneo va a ser algo así, gente. Muchos de ustedes van a tener que estar subiendo. Así como que... Van a estar saltando, subiendo, subiendo, subiendo. Y van a pilar entre ustedes. Van a pilar todo el rato entre ustedes para lograr ser el que llegue a la torre. Y básicamente con eso se llevan un pase. Ahora, ¿cuál pase será? La verdad, ni idea. Ni idea. Eso lo deciden ustedes. Bueno, lo decís tú, lo decís la ruleta. Así que, ojo, gente. Una cosa impresionante. Tenemos torneo en campos. Tenemos esperando a Cajota. Tenemos Will Legante, que voy a estar con esta ropa literalmente. Todo el stream. Así que, bueno. Sí, le quité la corbata a Dina. Ahí se nota, Dina. Sí, ahora a Dina le hice un cambiazo. Así que, bueno, gente. Es todo. Yo me voy. Una cosa impresionante. Y hasta luego. Nos vemos mañana en un video nuevo. Y hoy día en el directo a las tres primeras pelonas. Así que, bueno. Eso es todo. Bye. Bye.